Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 3 de agosto Motivos pasionales serían las causas del homicidio de la joven venezolana Scarles Olmos quien el pasado 26 de julio sufrió un atentado al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del paso Cesar La joven tras luchar por su vida falleció la madrugada este miércoles en el hospital Rosario Pumarejo de López Al parecer estamos abiertos a cualquier hipótesis, sin embargo apuntaría que tiene que haber un tema pasional y se tienen algunas personas identificadas, individualizadas y esperaríamos que la fiscalía más adelante del resultado pues toda vez que la persona quedó herida el día de los hechos y ya el día de hoy nos manifiestan, nos informan de que lamentablemente falleció El gobierno del Cesar hizo entrega oficial de este, el Centro de Emprendimiento Cultural y Educativo ubicado en el barrio Panamá al sur de la capital del Cesar Usted nos murió una amiga de dengue y estamos asustados, estamos preocupados Es una buena persona, una buena muchacha Varios casos de dengue que se han registrado en las últimas semanas en el barrio La Victoria de Valledupar tienen atemorizados a los habitantes de este sector perteneciente a la Comuna 4 Lo que encendió las alarmas fue la muerte de una persona con síntomas asociados a esta enfermedad transmitida por un mosquito Hace mucho rato que estamos viendo eso aquí pero, o sea, estamos pidiendo a la Secretaría a la parte de, queremos que fumiguen, vienen, fumigan, no lo hacen bien como debe de ser La solución no es la fumigación, la solución está en que el mosquito no nazca, no crezca y por eso tenemos que erradicar los criaderos El gran tigre luchando, ya ha comido algo de comida, de hígado, de pollo Un nuevo caso de maltrato animal se registró en la capital del Cesar Un perro murió tras ser apuñalado en medio de un acto de intolerancia ocurrido en el barrio Garupal Le perforan el pulmón y aparte de todo le meten una patada presuntamente que le parten ganando todo su esternón Una disputa de tierra serían las causas del homicidio de un líder en Tamalameque Cesar Se trata del señor José Luis Quiñones que fue abordado por dos sujetos en motocicleta en el barrio Palmira del municipio y le propinan unos impactos de arma de fuego en el pecho Lo trasladan, fue trasladado de manera inmediata al hospital Lamentablemente fallece en el hospital Los móviles no son muy claros Hay que tener en cuenta que la persona, alguien informada de que estaba vinculado si no era un líder que tendría que ver con una asociación de tierras La Secretaría de Salud Municipal y Departamental continúan desplegando acciones conjuntas contra el dengue Indudablemente es la educación Y la educación es conocer a ese vector que es el mosquito y evitar que él se reproduzca Es lo principal Vamos a hacer acciones para que las personas de todos los municipios, de todos los barrios de Cesar sepan cómo erradicar ese mosquito en esa forma, controlándole el ciclo, que no nazca El proyecto de intervención de vías terciarias ya es una realidad en el municipio del Paso Cesar Nos encontramos en la vía que comunica del municipio del Paso al corregimiento del Carmen y la vereda Casa de Cine Que ya esta obra, junto con la obra del corregimiento del Vallito se encuentran contratadas y que va a ser una realidad Los habitantes del barrio Villa Miriam se encuentran inconformes, como pueden notar porque según ellos les habrían prometido que con la construcción de este parque también pavimentarían este tramo, comprendido entre la carrera 33 frente a la manzana 29 de este sector pero que ahora les aseguraron que la pavimentación no va Exigimos, exigimos, exigimos Queremos hacerle un llamado al medio caso, que así como tuvo para venir aquí a recoger votos que también venga a ser presente aquí, porque no vamos a permitir detener esta calle así fea Así que, que venga, que tenga también los pantalones bien puestos, que no sea mentiroso Mentiroso, 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 mentiroso Eviten que uno se rebote, porque la verdad es que aquí no sabemos cómo vamos a responder el día de la inauguración Tras sufrir un accidente de tránsito en Codazzi Cesar, un joven falleció La víctima fue identificada como Jason de Laos González, de 31 años quien iba a bordo de una motocicleta y chocó el pasado 31 de julio con otro vehículo similar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!